Con el fin de impulsar la innovación y el uso de herramientas tecnológicas en las empresas turísticas que se ubican en la región Costa Sierra Occidental, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología lanzó el programa Ready Turismo Innova. Son 35 empresas que se verán beneficiadas con este programa que busca el desarrollo de capacidades en innovación y la mejora de sus modelos de negocio. Al finalizar, las empresas participantes obtendrán el distintivo Turismo Innova Jalisco Visión 2030. Queremos que vean la innovación como un lugar de apoyo de forma transversal, les puede ayudar a detonar muchísimo más el sector. Entonces, esto es lo que estaríamos buscando. Por supuesto, va a haber capacitación, va a haber mentoría personalizada, va a haber espacios de colaboración y co-working en los cuales van a poder interactuar, conocerse y poderse vincular. La iniciativa tiene la intención de brindar a las empresas competencias y habilidades que les ayuden a expandir sus negocios y hacer vinculaciones efectivas con otros actores del ecosistema turístico de la región. Las bases para participar se encuentran en la página readyturismoinnova.com. La convocatoria cierra el 25 de octubre. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.